Comienza la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, una enfermedad respiratoria minoritaria gravemente incapacitante y la larga letal, que en España afecta entre 7.500 y 10.000 personas. Bajo el lema El Arte de Diagnosticar, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y Behringer Ingelheim han puesto en marcha una acción de concienciación entre los hospitales de España, Belviche en Barcelona, La Princesa en Madrid y Virgen del Rocío en Sevilla, para informar sobre uno de los principales problemas de la FPI, la dificultad de diagnóstico. La identificación o el diagnóstico del paciente se hace tarde y suelen venir tarde los pacientes. Así que eso es un abordaje que estamos intentando mejorar. El segundo punto es hacer un diagnóstico definitivo o de consenso que sea de certeza. Eso requiere que en todo el país hayan equipos multidisciplinares centrados y expertos en esas patologías. Y por lo tanto, también trabajamos en que esto pueda llegar a toda la población. Hasta que se alcanza el diagnóstico, el empeoramiento es muy rápido. Se trata de una enfermedad que afecta directamente a la calidad de vida de los pacientes, limitando sus actividades diarias. Produce fatiga, falta de aire y en el día a día las actividades más cotidianas, como puede ser ducharse, hablar, a veces se ven tremendamente dificultadas. Pero sobre todo, y en los pacientes también, es importante resaltar que a veces se sienten solos por la incomprensión que hay con respecto a esta enfermedad. Poca gente la conoce y con poca gente la pueden compartir. La FPI necesita ser más conocida, tanto en el ámbito de los especialistas como entre la población general. El objetivo principal es si puede ayudar a los enfermos, pero sobre todo y también a los familiares y la gente que está muy cerca, porque si no, no comprenden a veces las limitaciones que un enfermo de estas características tiene. La Semana Internacional de la FPI, con el lema El Acte de Diagnosticar, se convierte en la clave para hacer frente a la enfermedad, tanto para médicos como pacientes, mejorando así el abordaje temprano de esta enfermedad y tratando de evitar los dos o tres años por los que pasan los pacientes hasta recibir su diagnóstico. La Semana Internacional de la FPI